Con estas palabras, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, le declaró la guerra frontal a los corruptos. El presidente, que tomó el combate contra la corrupción como principal promesa de campaña, aseguró que nadie tiene derecho a ser corrupto y que ninguno estará blindado. Bukele también anunció una reorganización de la División Política Administrativa del país, reduciendo de 242 a 44 los municipios y de 84 diputados en el órgano legislativo a 60. El mandatario también aseguró que muchos alcaldes solo se dedican a robar o ven qué beneficio personal sacan de los recursos de la gente. Aclaró sin dar más detalles que con la reducción de municipios no van a desaparecer las identidades de los municipios y que éstas van a continuar convertidas en distritos.